¿Qué me recomienda para combatir los nervios del examen al momento de aplicar el examen? Mira, yo lo que te puedo recomendar a toda la gente que empiece a tener ese tipo de emociones encontradas. Número uno, la clave para vencer los nervios y el medio del examen es organizar del tiempo. Y aquí voy a decirlo de manera generalizada porque sabemos que cada contexto es diferente y obviamente hay que aplicarlo de acuerdo a tu vida como la tengas actualmente. Obviamente no todos tienen la oportunidad de poder decir, ah, voy a estudiar cuatro horas o seis horas porque trabajamos o porque vamos a la escuela y trabajamos o porque tenemos familia y trabajamos. Entonces la clave del éxito no tiene nada que ver con el hecho de que seas talentoso porque hay mucha gente talentosa pero no es exitosa. La clave del talento se suma con la disciplina y las actividades que hagas de manera repetida. Por ejemplo, en mi caso, yo solamente puedo estudiar dos horas al día. Entonces dentro de 24 horas voy a estructurar un calendario desde ahorita hasta el día del examen donde voy a estudiar dos horas diarias. ¿Qué temas? Pues los que no dominen o los que me interesan a mí poder avanzar al siguiente nivel. Ahora, ¿por qué deben ser? ¿Por qué estructurar tu tiempo y organizar tu tiempo y tu calendario te ayuda a disminuir los nervios y el medio al momento del examen? Porque cuando una persona se organiza, cuando una persona busca detallar sus actividades diarias, es muy difícil que la saques de ahí. Por eso la gente que tiene éxito en las olimpiadas o en algún equipo de fútbol o en los playoff o en el Super Bowl son gente que todos los días hace exactamente lo mismo. Recuerden que ustedes son el resultado de las acciones que hacen de manera repetida. Por esa razón es importante que todos los días se pongan una rutina y que todos los días cumplan con esa rutina y que todos los días hagan exactamente lo mismo. Si es aburrido, si es tedioso, si es de la patada, pero si realmente quieres entrar a la UNAM, si realmente quieres quedar en la universidad, tienes que crear esos hábitos. Y esos hábitos se crean con base en una mentalidad que tú adquieras. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero quedar en medicina médico cirujano en la UNAM en la Facultad de Medicina. Bueno, eso mucha gente lo quiere, ¿verdad? Son demasiados aspirantes que aplican a la UNAM, más de 15 mil para esa facultad. Y tampoco es como un buen motivador decir, ay, quiero quedar en medicina. O sea, no. Dale una buena intención. ¿Por qué quieres quedar en medicina en según la UNAM? Ah, porque me quedo cerca de mi casa, porque ahí tienen a los mejores maestros, porque ahí me van a enseñar las herramientas indispensables para poder yo ejercer cuando egrese de la carrera, porque ahí están cerca los hospitales más importantes de México, donde voy a aprender muchas cosas. Ahí voy a poder hacer mi residencia, voy a poder hacer mis prácticas profesionales, etc. Y después de ahí yo voy a especializarme en neurocirugía o voy a especializar en cardiología o voy a especializar en pediatría, en gerontología. Puedes elegir un montón de cosas. El chiste es que cada vez que tú te cuestiones y digas, quiero quedar en la UNAM porque me quiero convertir en el mejor abogado de todo mi barrio o en el mejor abogado de toda la ciudad o el mejor abogado que represente a México en Estados Unidos o quiero ser el abogado que ayude a la gente inocente a poder salir sin ningún problema de sus problemas legales. Entonces, todas esas cosas que tú quieras hacer, tienes que decretarlas. Por eso es muy bueno tener una buena intención del por qué vas a aplicar a la UNAM. Porque todo mundo quiere quedar en la UNAM. Bueno, 200 mil aspirantes quieren quedar en la UNAM, pero no todos tienen la intención, no todos tienen el por qué, qué les mueve, qué los motiva, qué los hace que se levanten todos los días para decir, chingado, voy a aplicar a la UNAM porque me importa hacer esto, esto en toda mi vida. Y yo quiero ser el mejor médico cardiólogo de toda la ciudad porque me doy cuenta que todos son muy malos aquí y yo quiero representar a mi país y quiero poder ayudar a muchas personas. Bla, 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 bla. Y te estoy poniendo ejemplos vagos, ejemplos aislados para que tú formes tu propio criterio, para que tú digas, yo quiero estudiar historia porque me interesa descubrir la verdad de las cosas y quiero poder contribuir al conocimiento de esta rama. Yo quiero representar a mi país para que la gente conozca nuestra cultura, la gente nos visite, la gente pueda disfrutar de nuestros beneficios, de nuestros ecosistemas. Además, te puedes inventar un montón de rollos, pero tienes que decretarlo y tienen que ser cosas reales, no cosas inventadas, no cosas extraídas de la manga, así como que, ah, quiero ser el mejor médico. Pues sí, todos quieren ser el mejor médico, pero ¿por qué quieres ser el mejor médico? ¿Para qué? Dime, explico. Entonces, si tú tienes una buena intención para aplicar al examen de admisión y estructuras tu estudio de acuerdo a lo que te comenté anteriormente, fácilmente vas a quedar, fácilmente vas a tener la intención, fácilmente te vas a levantar todas las mañanas y vas a poder empeñarte en el tiempo y te vas a concentrar, vas a evitar esto y lo vas a aventar a la basura, vas a decir, no me importa el teléfono, no me importa mi crush, no me importa mi pareja, no me importa mis padres, no me importa mis abuelos, no me importa nada, solo tengo que quedar en la UNAM. Y la gente que te quiere te va a comprender, y la gente que realmente te quiere bien te va a entender eso, no tiene por qué ofenderse o sentirse mal porque, ay, es que ¿por qué dedicas tanto tiempo al estudio y por qué no vienes a visitarme? Porque quiero quedar en la UNAM. Y yo tengo un definido mi camino y yo quiero ir para allá. Pero para poder definir eso, chicos, tienen ustedes que hacer una introspección. Si quieren, hoy en la noche hagan eso. Siéntense en un lugar cómodo, háganlo en algún lugar tranquilo, donde no haya ruido o simplemente concéntrense con audífonos o lo que quieran y piensen muy bien por qué fregados quieren quedar en la UNAM. ¿Para qué me sirve a mí quedar en la UNAM? ¿Por qué no mejor me quedo en el Politécnico o me quedo en la UAM o me quedo en la UAMX? ¿Para qué? ¿Por qué debería yo estudiar en la UNAM y poner bien las intenciones? Porque eso de ganar dinero realmente también es muy vago. Es como, ah, yo quiero tener millones y millones de dólares. Porque, o sea, come on, chicos. El dinero es una consecuencia de los actos buenos que haces con las demás personas. La gente cuando te quiere comprar algo es porque tú ofreces un servicio muy valioso que no encuentras en otra parte. Lo más importante es crear un perfil de una persona que realmente tú dijeras, ah, chingados, qué orgulloso estoy de esa persona. Qué fregón me veo en 10 años o en 5 años. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser abogado, arquitecto, ingeniero, etcétera. Entonces, si no tienes una intención, es difícil que tú puedas crear. Entonces, comienza hoy en la noche definiendo quién vas a ser en 5 años o en 10 años. Hazlo. Hazlo y te aseguro que te va a ver muy bien. Eso es súper importante. Y no importa si llevas un año sin estudiar, si llevas dos años, si llevas tres años, si llevas cuatro mil años. No importa. Por eso te hice este video. Para que tuvieras la seguridad y la certeza que todavía tienes tiempo. Solo organizate. Define muy bien qué quieres en la vida y hazlo bajo esa canaleta. Lo peor que puede pasar es que no quieres. Pero por lo menos la disciplina y el empeño y todo el trabajo duro que has hecho te va a ayudar mucho para el futuro. Y no te estoy diciendo esto para que te huides o para que te vaya mal. Al contrario. Yo siempre he dicho que toda la gente que me sigue aquí en redes sociales, suscríbanse al canal, por favor. Yo siempre he dicho que toda la gente que está en este canal que me ha ayudado a obtener los 100 mil suscriptores ha sido por tanta gente que realmente ha pasado por aquí durante esos cuatro años. Y les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Pero si realmente quieren entrar a la universidad, tienen que empezar a meterse en esto. Recuerden, lo más importante en esta vida eres tú. Lo más importante en esta vida es tu salud emocional, física y mental. Lo más importante es lo que tú quieres, no lo que los demás quieran. Y si vas a decirme que tu papá y tu mamá y tu abuela y tu pareja no lo aprueban y que te van a correr de la casa y que es la última vez que te voy a dejar a picar o no. Olvídate de eso. Cuando te suceden ese tipo de cosas o cuando te empiezan a hablar de esa manera, quiero que por favor vayas con ellos, con todo el respeto y el cariño que le tienes a esas personas que están tan cercanas a ti y le digas, oye, take it easy. Recuerda que mi contexto es muy diferente al de todos los demás. No porque yo haya intentado tres veces y no haya quedado, no significa que en la cuarta no pueda quedar. O es mi primera vez aplicando la UNAM, ¿por qué debería quedar a la primera? O sea, pero voy a ponerle todos los kilos, pero ¿por qué debería ponerle tanto? ¿Te explico? Recuerden que cada historia es diferente, cada contexto es diferente, cada acción que uno hace le va a dar una consecuencia diferente. Lo más importante, chicos, acuérdense de esto, para poder tener éxito en la vida es disciplina, organizar el tiempo y tener una buena intención hacia dónde se van a dirigir. No estoy diciendo que esto es una carrera nada más por estudiarla, porque también sabemos que tenemos que pensar en la cuestión económica, porque obviamente yo también, cuando decidí estudiar ingeniería, aunque no me gustó, yo sabía que iba a ganar dinero. Sin embargo, ya después de encontrar mi vocación, que es dar clases, pues me di cuenta que gano mucho más que un ingeniero. Entonces, todo, recuerden, lo que hagan es consecuencia de algo. Pero sí, obviamente no es fácil, pero si todos los días tienes la intención y buscas los medios, ¿verdad? También tienes que relacionarte con las personas, tienes que saber trabajar en equipo, tienes que ayudar a otras personas, pues va a tomar tiempo. Te lo digo yo a mis 33 años, probablemente tengamos mucho de diferencia. Pero te puedo asegurar que ahorita mis 33 años me está yendo mucho mejor que hace 10 años. O sea, me veo hace 10 años atrás, cuando tenía 23 chavos, y la neta decía a la vez, tetos, que qué clase de ser humano eres. Y eso que egresé a la universidad, yo a los 23. Y créemelo, me sentía muy mal cuando egresé a la universidad. Pasaron 10 años, mira, me siento contento, me siento feliz. No pasa nada. Y entonces, amigos, no se desesperen por el futuro. Solo empeñense en crear un futuro que ustedes quisieran crear a partir de su presente. Su presente es lo más importante ahorita. Vivan bien. Enfóquense en las cosas que realmente les importan. Sí, a veces es bueno irse de fiesta. Sí, es bueno a ver si irse con los amigos. Sí, es bueno irse con la pareja a veces. No digo que no. Convive con tu familia. Pero hay que equilibrar todo, amigos. No puedes enfocarte todo el tiempo en una sola cosa. Tienes que diversificar. Por eso les digo, disfruten su etapa. Disfruten su juventud. Disfruten esos 20 años que tienen ahorita. Pero sí, lo que van a hacer a continuación, que son de los 20 a los 30 años, háganlo bien. Háganlo estructuradamente. Disfruten, pero también busquen generar cosas. Eso a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho a mis 20, 18, 19 años. Porque si hubiera sido así, te aseguro que inclusive a lo mejor esto ya hubiera explotado a otro nivel. Pero no me tocó. A mí me tocó empezar a agarrar la onda a los 26 años. O sea, estoy batallando bastante para los 26 años. Y se lo digo honestamente. A los 26 años empecé a hacer cosas desde cero. Fracasé desde los 18 a los 26 y tuve que reiniciar mi vida. A los 26, chavos. Y ustedes están frustrando porque tienen 18, 19, 17 años. No manches, chavos. Yo fracasé de los 17 a los 26. Y tuve que volver a empezar de los 26 hasta los 33. Y fue un camino muy difícil de los 26 a los 33. ¿Pero por qué? Porque yo no tuve un guía. Porque yo no tuve alguien que me ayudara. Porque mis papás no me apoyaban. Porque realmente yo solo me la rifé en la calle. Tuve malas influencias. Si hubiera tenido un mentor, alguien que me ayudara, alguien que me pudiera guiar todos los días. Creo que ese tipo de camino hubiera sido más rápido. Y no me arrepiento honestamente. Pero la verdad es que así fue mi vida. Ahora, gracias a que he aprendido a lo largo de estos más de 15 años. Puedo decir que ha valido la pena. Porque si no hubiera sido por este punto, pues no estoy hablando contigo ahorita. Honestamente. Entonces, chavos. No se agüiten por los años. Que se aplique una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Bueno, pues chavos. ¿Qué? Tienen la vida por delante. O sea, yo siempre he dicho. Mientras tengas que comer, ¿no? Sí. Mientras tengas que comer. Mientras tengas un lugar donde dormir. Agua. Y a lo mejor un lugar donde puedas tener aire acondicionado. Simplemente un lugar donde no puedas descansar. Vaya. No hay ningún problema porque todo lo demás es ganancia. O sea, y yo se los digo honestamente. Yo cuando vivo solo. O sea, cuando estaba viviendo solo. Yo con que tuviera comida, agua, lugar donde vivir y un buen clima. Con eso fuera suficiente. Es más, ni tengo televisión en mi casa. Así se las pongo fácil. O sea, no tengo televisión en mi casa. Y la computadora la dejo aquí en el trabajo. Porque honestamente no me gusta trabajar en casa. Mi casa nada más es para desayunar, ducharme, dormir y ya. ¿No? O sea, y convivir con mi familia. Pero no busco más cosas. Busco que la vida me es salud. O que Dios o que una fuerza eminente me dé la oportunidad. De poder seguir con vida. Y poder tener la energía. De poder estar con ustedes. La neta. Entonces. Créanme, chavos. Créanme. Entonces. Yo. Le pido a la vida que me dé salud. Que me dé energía. Que me dé juventud. Y que me dé las ganas de seguir trabajando con ustedes y para ustedes. Y chavos. Los tengo que dejar. Porque la teacher de. De inglés me pidió ayuda. Entonces. Les agradezco mucho su tiempo. Para mí significa bastante. Bueno. Los dejo. Que pasen una excelente noche. Y traten de hacer lo mejor. Lo mejor para ustedes. Acuérdense que ustedes tienen el futuro por delante. No lo vean esto como si fuera algo que no los va a ayudar. Al contrario. Hagan lo mejor que puedan. Y recuerden que los quiero mucho. Los quiero muchísimo a ustedes, chavos. Los quiero mucho.